La decisión que hemos tomado es determinar el viejo mundo de una forma consciente y definitiva. En otras palabras, tenemos el poder de convertirnos en madres cuando querramos. Ex, piensas en detenerme ahora, pero si son solo herramientas humanas, herramientas del viejo mundo. ¿En verdad creen ustedes poder luchar contra alguien tan evolucionado como yo? ¡Entiendanlo! El mundo está cambiando y es natural que la evolución siga su curso. Ahora, los eliminaré. No lo escuches, ex. Lúmine es el enemigo. Enemigos, aliados. De eso no se trata este asunto. Reploys de humanos irrevocablemente cambiaron. La naturaleza de su existencia misma también ha cambiado. ¡Ya no los necesitamos en nuestro nuevo mundo! Dilo que se te dé la gana, pero no permitiremos que te salgas con la tuya.